No se de donde me han disparado, pero me han disparado Pero me han disparado ¿Otro? No jodas A ver si se ha acabado Te despeguen para rematar Se acabó, se acabó No vayas para donde voy yo Ya está, ya está, ya está Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado No hombre no Es que ya no vale la pena hacer eso Ya no tiene la ¡Qué sí! ¡Suscríbete! ¡No lo veo! ¡Ah! ¡Está pinchado! ¡No has hecho...! ¡HOLLA, tío! Vale, vale, vale Nada, 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 joder, se están de encima, tío No, no, yo me voy, yo me voy, estoy muerto Si me tocan me matan Es que como te has pillado, tío, que rata No hay un sube-sube por ahí o algo ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Toma! ¡Ah! ¡Me he equivocado! Buenísimo, chaval Ah, van a por mí, vale, vale No me jodas que ha pasado por la ventana, chaval, de ventana a ventana Estaban, 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 ahora ya no están ¿Pero él por qué sabe dónde estoy yo, hijo de puta de mí? ¡Nafutut! ¡Estoy jodido! ¡Nafutut! ¡Nafutut! ¡Estoy jodido! ¡Nafutut! 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 ¡Pero está TPS ni enterpado, tío! ¡Bueno, tío! ¡Pero esta TPS ni enterpado, tío! ¡Tienes que subir pa' arriba! ¡Salta, salta! ¡Salta, salta! ¡Salta, salta! ¡Salta, salta! ¡Salta, salta! ¡Salta, salta! ¡Salta, salta, hacia arriba! te salta muy bien es el mejor juego de mi pareja no hay que conseguirlo, no hay que subir no hay que subir, no hay que subir no hay que subir No, eso es todo depende de cómo lo vayas Creo que es de las manos normales Uuuu, no hay verdad, no hay presencia Uuuh, no hay verdad, no hay presencia Uuuh, no hay verdad No, no lo he visto, no he visto nada, he visto el final He visto el final El primero Que ha sido rebote o ha sido directo Pues por eso, por eso, que si yo lo he visto así de lejos de refilón En la repetición Y no sé si ha sido directo o de rebote O estaba tapado o algo No, no, no... No, no, no Tiro al palo Me han encontrado una persona buena que se me ha tirado al palo Mirá, gobernse en Astrid, está la 6 Arsenal 5-0 El Chelsea ha perdido 0-2 contra el Bonford Uuuh... Mallorca Z De la Mesías ¿Y qué te pareció? Oye, ¿y cómo es una magia de los policías que me dijiste que era muy fula? Es que encontré una página web que está en la serie de Movistar ¿Te acuerdas de la policía? Es que no sé qué son Era del Calparsoro ¿Antidisturbio? ¿Se llama sin antidisturbio? Vale, vale, vale Del estilo, ¿no? También de producción, ¿no? Mucho, ¿no? No es tanto Pues no sé si era... No sé si lo he encontrado ¿Y cómo se llamaba aquella también? Pero aquí era de asesinatos... Estos... ¿Qué me comentaste, dos o tres? Y ahora que he encontrado esta web... Hierro, vale ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No tengo ni puta idea de cómo me caigo! Estamos juntos, ¿no? Ah, pues me has marcado donde has querido Está marcado aquí, ¿no? Sí, sí No, no, voy, voy, voy para aquí No, 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 no No tengo... Mola duro No, 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 no No, no, no ¿Qué me haces? 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 Está tirado, Marita ¡Lo mató! ¡Lo mató, Javi! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Lo mató!